318 dividido por 6 3 es menos, por lo que siguiente 31 es no menos, por lo que 31 6 multiplicado por el número que más cerca 31, pero no más 6 multiplicado por 6, 36 es más 6 multiplicado por 5, 30 es no greater, ok, substituyendo 18, 6 multiplicado por 3, 18 es no greater, ok, substituyendo Next, that is not number, therefore finish it Ok, 318 dividido por 6 es 53, ok 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 Ok